Bueno, tal y como os explico en el vídeo, disponemos de dos ETIX XS LAN que están conectados por SHDSL por medio de estos cables que va de uno a otro. El puerto 1 del ETIX tiene configurado el loop VPN y va conectado a un router DC que nos permite doble conexión WAN, que una es por cable y otra por 3G. Y lo mismo tenemos en el segundo ETIX, que el puerto 1, este cable, está conectado al puerto LAN del DC y en paralelo tenemos el router DC con dos conexiones. Este cable une directamente con el otro ETIX, por lo cual, en un principio, el canal principal va a ser la comunicación SHDSL. En el caso que esta se rompa, la comunicación principal será por medio del cable directo, que en este caso podría ser wifi o lo que sea, y el canal secundario va a ser por aquí. Por lo cual tenemos triple redundancia. Para hacer la prueba, utilizo aquí una pantalla que tengo de Snyder que accede al servidor web del equipo. Entonces, si os fijáis, voy a lanzar un par de PINX. Vale, ahora mismo pedimos de este equipo, que estoy aquí, contra este. Vale, como hay conexión SHDSL, pues los tiempos de respuesta son unos 2,3 milis. Vale, ahora lo que voy a hacer es, voy a perder el cable, y ahora en un principio tiene que ir por los routers. Voy a hacer un PIN. Vale, si os fijáis, ahora va por medio del router y los tiempos de respuesta son 6 milis. Vale, si os fijáis aquí, en el ETIC, indica que el LED de arriba, indica que está por VPN, por medio de cable físico. Luego veremos que cuando nos conectemos el cable, este LED se encenderá, e indica que la VPN va por la conexión celular. Es lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a desconectar este cable, ahora lo he desconectado. Si hago ahora PINX, veremos que no me da dato, porque ahora tiene que establecer la VPN. Y si os fijáis, ya tiene establecido, ahora está empezando a parpadear el LED de arriba, este de aquí. Y ya cuando se quede fijo en ambos ETIC, yo ahora podré hacer, hago la petición. Perdón. Y ya si os fijáis, empezamos ya a tener contestación con los tiempos normales que tenemos con 3G, ya que estamos aquí ahora trabajando ya con 3G, porque la comunicación entre los routers es 3G. En el momento que conectemos el cable, veremos ya que pierde la conexión, el VPN por medio 3G se pierde, y va a empezar a establecer la VPN por el cable. Por lo cual siempre priorizamos el uso de este cable. ¿Vale? Y si lanzo otro PIN, ya los tiempos de respuesta son los asociados al router, y nada, y el momento que conectemos el cable que hayamos quitado del SHDSL, y al cabo de unos 30 segundos y tal, el vuelve a establecer, pues ya la comunicación por defecto será por medio de SHDSL. Este era un poquito el ejemplo práctico de cómo podemos tener una prácticamente triple redundancia. Una, funcionando con SHDSL, cuando se rompa el cable, vamos a poder ir por 3G, perdón, por cable, y en el caso de que este cable se rompa, podemos ir por 3G. Y automáticamente, en el momento en el que se establezca la conexión correcta SHDSL, ya toda la comunicación va a ir por cable, y no va a consumir datos por 3G. Ahora si os fijáis, ya se ha conectado, aquí se ve en el LED de aquí arriba que está conectado, si yo hago ahora un PIN, ya los tiempos de respuesta son 2 con 3, 2 con algo milis, que son los adecuados para, son los normales del SHDSL.